Adriana dice, soy ciudadana, la petición de residencia para mi mamá fue aceptada, excelente que debe ser la I-130, muchas solicitudes o preguntas de la solicitud I-130 al día de hoy. Ella está en Estados Unidos con visa de turismo, debe salir del país o esperar aquí a que el trámite proceda. Bueno, si usted es ciudadana y está pidiéndole a su madre, que es categoría inmediata, le llaman esposo, si madre o padre son categoría inmediata, y ella entró con visa de turismo, no sé por qué solo hizo la solicitud de residencia, Adriana no ha escuchado mis segmentos, tristemente se pudo haber hecho todo en combinación, la I-130 y el ajuste todo a la vez y en meses ella tiene cita para emigrar aquí en Estados Unidos, en las oficinas de UCI más cercanas a donde radica. Si solo hizo la I-130, que eso parece ser que hizo, hizo parte del trámite, pues ahora hay que hacer el ajuste. Se envía con las copias de la aprobación de la I-130 y copias de que ella entró legal y una serie más de documentos adicionales, como la carta de sostenimiento, actas de nacimiento, de matrimonio, acta de ciudadanía suya. Se prepara todo un paquete así de grueso para el ajuste y en meses tendrá ella y usted una cita para que la examinen y vean si es elegible para la residencia, pero todo es dentro de Estados Unidos sin salir del país.